Busco respuestas honestas, conocer esas soluciones reales a sus vidas. Porque en los momentos alegres o de dolor se toman decisiones difíciles, pero de igual forma se aprende a reír para seguir creciendo. En esta hora conversaremos sobre cómo vivir la vida de una forma sincera, en línea, inesperada, porque se puede hacer uno a uno. Me comenzó esa gotita fuerte, yo te diría que después que decidí que ya yo no iba a ser mamá, que mi búsqueda de tener niños terminaba, de alguna manera algo se activó. Para aquellos que nos hemos ido de Puerto Rico en algún momento a experimentar en el extranjero, en Estados Unidos y a comenzar una carrera en el extranjero, pues en algún momento tú estás pensando la oportunidad se dará para yo regresar. El acceso a la cultura tiene que ser en condiciones de equidad, que todos tenemos derecho a acceder a la cultura, a participar, a que la cultura no sea algo que te dan si sobra. Para yo poderme complacer y ser magnánimo conmigo y buscar tener esas experiencias artísticas como las quiero, pues hay que cumplir con unas responsabilidades económicas y pues uno busca la manera que también son gratificantes. Nada me provoca más que me digan, es que a mí no me gusta hablar de mí. Sí, yo sé, ya me di cuenta. ¿Será eso una condición de los actores que prefieren interpretar a otros en lugar de hablar de uno mismo o hacer su propio personaje? Yo creo que sí, yo creo que en mi caso es parte de los actores también, pero en mi caso es una cosa mía, personal, yo soy así, yo soy una persona modesta, me encanta hablar con la gente, de hecho a veces hasta me huyen porque hablo demasiado, pero para tener ese equilibrio me gusta recordar mi vida, tener una vida normal y esta es una de esas cosas así, de las entrevistas donde se habla de uno, que uno es el personaje, pues uno dice, pues tengo que hablar de mí, y pues a veces nos sentimos un poquito extraños, pero nada. ¿Tú eres maniático? Tengo mis manías, tengo mis manías, algunas, como por ejemplo revisar todas las ventanas antes de acostarme a dormir, me gusta recogerme antes de un estreno, por ejemplo, no estoy igual de sociable, no como lo mismo, tengo mis ritos, son más ritos que manías, se parecen mucho, se parecen mucho. Pero eres chabón en las cosas, es que esta es mi impresión, mirándote de acá, como que eres chabón, con uno mismo, con los demás, chabón a la hora de escoger qué vas a hacer, chabón a la hora que decides cómo vas a manejar tu vida profesional. Sí, sí, podría decirse que sí, que soy chabón, pero de un tiempo para acá. Yo te diría que en un primer momento, pues yo como actor hacía de todo, cuando empezaba con Ferrari, por ejemplo, en la universidad, nunca dejé de hacer teatro, y el reto en ese momento era hacer lo más que pudiera, todo tipo de teatro, todo tipo de género. Pero con el tiempo, con el tiempo, pues uno empieza a mirar el oficio y a experimentar ciertas cosas y quiere seguirlas tratando. Y eso se puede con cierto tipo de trabajo, con cierto tipo de material, ¿no? Y pues te vas poniendo un poquito más exigente contigo mismo y con el material, pero no es una actitud, podría parecer una actitud, digamos, litiguista o algo así, pero no. Yo creo que se trata más del oficio. Por eso, pero, porque es un trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo y entonces la situación está difícil y la gente agarra lo que sea, la oportunidad que sea, porque hay que trabajar. Y eso es comprensible. Pero tú no. Porque yo, por ejemplo, doy clases, porque, por ejemplo, he trabajado con organizaciones sin fines de lucro haciendo otras cosas, porque trabajo, he trabajado con un amigo, con una imprenta, porque trabajo, me trepo y hago todo tipo de trabajo. Yo trabajo. Yo creo que para yo poderme complacer y ser magnánimo conmigo y buscar tener esas experiencias artísticas como las quiero, pues hay que cumplir con unas responsabilidades económicas y, pues, uno busca la manera que también son gratificantes y nutren el trabajo también. Pero, trabajo. ¿Te desencantas con lo que está pasando? Lo que pasa es que las temporadas duran muy poco. Hace poco estuve haciendo la Higuela del Sombrero en Bellas Artes, dos fines de semana, tres cuartos de sala, casi lleno, y entonces tú llegas el domingo y bajas el telón y entonces es como tú pintar un cuadro, que es lo que yo le envidio a los artesanos, a los artistas que trabajan una pieza y esa pieza queda, ¿no? Quizás hasta los mismos cineastas. Pero en Puerto Rico las temporadas se hacen cada vez más cortas. Entonces uno trabaja con la misma entrega, con las mismas manías y de momento se acaba y prácticamente nadie te ve. ¿Has pensado quitarte alguna vez? ¿Han dicho? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que esta es como la mafia, qué sé yo, como que, es más, bueno, yo creo que es el sentido de vocación. Es que lo que llevas en la sangre. Te persigue, te persigue. Y hago cosas que, estuve haciendo un trabajo precioso, por ejemplo, colaborando con un bosque en Mayagüez Mayagüez y ayudándolos en la parte administrativa, los libretos de las rutas de los intérpretes, etcétera. Conocí a Addison Rodríguez, a toda esa gente de Mayagüez tan dedicada a lo que hacen. Hay trabajos que me encanta hacer, pero está esa cosita que eres tú, que es tu identidad, que la vas definiendo con el tiempo. Entonces cuando, como que te sales de ahí, como que te persigue, y te... Sí, te ala, te llama. Y te ala y te llama. Y hay que responder, ¿no? Mi papá le llamaba a eso y mi mamá, vocación, vocacio, llamado. Sí. Pero no es en el sentido ese de llamado de esta cosa definitiva, sino de que eres libre de hacer lo que tú quieras. Tú haces... Podemos... Pero hay algo que sigue ahí. Tú siempre supiste que eres actor. Sí, 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 sí. Yo siempre supe que eres actor, pero no siempre lo acepté. No siempre lo acepté. Porque tenía... Siempre fui muy rebelde. Entonces yo no quería hacer... Yo no quería hacer lo que mi papá hacía. ¿Por qué? ¿Tu papá y tu mamá? Y mi mamá, Elsie Moreo, que era maestra y teatrala. ¿Por qué? Entonces ese proceso de adolescencia, adolescí de la madurez necesaria para entender que eso era parte de mí. ¿Y qué te decían tus papás? Nada. Yo nunca recibí presión de nada. Yo nunca... Yo no estudié en el departamento de drama. Nunca. Ellos... Yo fui libre. A mí me... Me criaron con absoluta libertad para hacer lo que yo quisiera. Esto... Sin embargo, no dejé de hacer teatro. Por otro lado, sentí una gran admiración y amor por lo que ellos hacían. En mi casa se iba a ensayar. Iba Chavito Marrero, o Zambrana, o Estermari, para descansen. Íbamos por los pueblos y yo sabía que tenían una familia diferente. Mis amigos iban a casa y con quien querían hablar era con papi y con mami. Y yo, pero mira, estoy aquí. Chacho, a mí me pasó hasta con un novio. ¿Con un novio? Sí. Oye, pero... Tú sabes, un noviecito. Sí, sí, sí. Y llegaba a casa, vamos para el cine, vamos para el cine, así me llegaba a casa y se sentaba a hablar con mamá. Se acabó. Sí, sí. No, yo llegué a pensar que él estaba enamorado de ella. ¿Tú sabes? Pero bueno. Pero no, pero no estaba enamorado de ella, ¿no? Bueno, no sé, ni le di la oportunidad. Ok, está bien. Tú sabes, eso no, pichón. Pero, ¿te puedo entender? Sí, sí. ¿Te puedo entender? Y uno, yo no sé si a ti te pasó, ¿verdad? Pero, por lo menos yo tardé un poquito en entender que yo, que yo tenía, pues, una predisposición al arte escénico, a las tablas. Yo trabajé con tu papá. ¿Ah, sí? Solo en la oscuridad. ¿Ah, sí? Con Josí Pérez. ¡Hija, rayete! Hace tiempito. Sí. Hace tiempito. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, pero estaba bien. Sí, estabas allí. Lo importante era que estaba allí. Sí, sí. Nadie se acordara de eso, pero yo estaba allí. Pero tú eres actriz. No. No. No, yo tengo mucho respeto por eso. Este, yo, tú eres actor. Yo podría tirarme alguna maroma. Tú sabes, y lo he hecho. Pero, y respeto mucho a los actores y actrices, porque es otra liga. Es otra liga. ¿Cómo ustedes se aprenden dos libretos a la misma vez? Porque la realidad es que el 99% del libretos no te lo aprende. ¿Ah, no? Es lógico. Lógico, responde a la situación y va llegando. Ese, ese realmente es el secreto. Hola, ¿cómo estás? Bien. Y tú, muy bien. Y hoy vamos a hacer una entrevista. Sí, ¿cómo no? Hay muchos tramos de los textos que son simplemente respondiendo a la situación concreta en que se desenvuelve la escena. Pero tú eres un artista de la conversación. Tú eres un artista de la entrevista. Y te digo por qué. Porque no todo el mundo puede hacer una entrevista sin notas, manejando todos los elementos y las herramientas de lo que es una periodista, de lo que es saber hacer una entrevista. Pero el elemento de poder establecer una comunicación intuyendo por dónde podemos seguir descubriendo cosas, eso es único. Yo soy bien arisco para las entrevistas. Por eso. Y mira. Por eso. Por eso. ¿Cómo tú eres como papá? ¿Como papá? Tú te pones dramático de vez en cuando. De vez en cuando me pongo dramático. Dame un ejemplo. Yo, fíjate, yo me he sorprendido a veces siendo, encontrándome, haciendo cosas como de papá mayor. Porque mi hijo tiene ocho años, ¿verdad? Esto, qué sé yo, este, Álvaro, por favor, este, sabes, en la vida hay que, tienes que practicar la flauta, porque en la vida lo vas a necesitar y... La flauta, la flauta. Sí, él toca flauta, por ejemplo, imagínate. Y yo mismo me, a veces me sorprendo exigiéndole cosas así como de una manera dramática, ¿verdad? Estás en casa, de la de casa, era un experta. ¿De cómo? Sí, me voy a morir ahora. Y se trancaba en el cuarto. O cogía y se iba a tomar una aspirina y así, así como si se estuvieran metiendo diez. Sí, sí, sí. Así, porque no puedo bregar más con ustedes. Sí, el otro día Álvaro dijo, me voy. Me voy porque es que están pegados ahora. La cosa del Netflix y las tablets es una lucha constante y sonante. Y yo le digo, nene, pues ya, suficiente. Y él juega y hace otras cosas y tiene sus actividades, pero hay que luchar con eso todo el tiempo. Y entonces, pues, si le prohibiste ver Netflix o jugar con la tablet, pues el otro día lo hice y me dijo, papá, este, yo me voy, me voy de la, me voy de la, me voy de la casa. Este, ¿y dónde te vas a vivir? Pues no, me voy al colegio. Pues tienes que hablar con la principal a ver si, sí, pues me voy para allá. Y hubo que, hubo que convencerlo, tú sabes, este, a ese, al nene. Por ejemplo, sale con cosas y dice, papá, este, ¿cómo se creó el, cómo se creó el mundo? O sea, es como, entonces yo miro a la mamá, a Tita, y Tita dice, bueno, pues fíjate, no sé, en el principio. Yo, no, 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 mira, mira, mira. Mira, Álvaro, este, si tú coges una cosa y la picas mucho, 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 mucho y la llevas y la sigues picando y la sigues picando hasta que no la ves y no la ves más y no la ves más y tienes que usar un microscopio y sigues picando y sigues picando y ya cuando casi no lo ves, eso es un átomo, eso es una, eso es lo primero, lo primero. Y los científicos le ponen nombre a cada una de esas partecitas, ¿verdad? Este, y de ahí se va juntando una cosa con la otra y va surgiendo, por ejemplo, el agua. Entonces él me mira y me dice, oye, qué bueno que papá Dios estudió ciencia, ¿sabes por qué? Yo estoy hablando en él de seis años, qué bueno que papá Dios estudió ciencia. Tú sabes. Te voló la cabeza. Te voló la cabeza. Tú de ahí uno dice, ¿por qué yo me habré metido en esto, verdad? Sí, sí, sí. Pero, pero tienes que pensar que es hijo tuyo. Sí, hijo mío. Tú sabes. Y lo es, sí, lo es. Y yo soy producto de la Escuela Pública de Puerto Rico. Y eso lo quiero decir porque la Escuela Pública de Puerto Rico me formó y a esa escuela le debo yo lo que soy. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Blue Martini. A través de lo que nosotros hacemos fuera también estamos haciendo por nuestra patria, por Puerto Rico. Que nosotros no nos quitamos, que nosotros estamos también aquí. Y yo siempre estoy aquí para lo que Puerto Rico necesite. Decimos como chiste que en el mundo hay un puertorriqueño en todas partes y tú eres un ejemplo de eso, Ángeles. En Panamá, ¿hace cuánto tiempo? Llegó casi 28 años en Panamá. Yo siempre digo que soy una boricua en la luna y ya soy una panarriqueña. Y tienes hasta como que un leve acento. Sí, yo creo que... Ese no es el acento de Calley. No es el acento de Calley. Lo que pasa es que yo, primero que como estudié Arte, con el tiempo me di cuenta que decir que daba clase de Arte se oía feo. Arte. Arte se oía como... Entonces, tengo que empezar a decir Arte. Y sobre todo que en Panamá eso de decir Arte no me entendía. Yo empecé dando clase allá en la universidad también. Y bueno, he tomado los acentos de donde he ido. Yo creo que he hecho un acento internacional, pero sin perder mi puertorriqueñidad, que amo profundamente. Yo siempre me siento profundamente puertorriqueña donde quiera que voy. He tenido, porque la vida me ha llevado a vivir en diferentes lugares. En España he vivido varias veces. Ajá. Y yo siempre digo que yo soy una puertorriqueña, aunque no ejerza. ¿Y qué te llevó a Panamá? Me llevó el amor, un amor extraordinario, maravilloso, con un hombre extraordinario. Yo enseñaba aquí en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y en la Universidad de Puerto Rico, en la IUPI, que es mi alma mater también. Hicimos un congreso de historia del Caribe y a mí me tocó atender el panameño. Y era un hombre maravilloso, un académico extraordinario, un hombre con un gran prestigio internacional. Primero me apantalló ese académico y esa inteligencia poderosa y después ese hombre maravilloso con el que llevo 28 años casada. ¿Y eso fue amor a primera vista? Tan a primera vista que nosotros nos conocimos aquí muy cerca, me acuerdo en el Caribe Hilton, que ahí era la recepción de los que venían al congreso. Nos los presentaron y él siempre dice que él me tocó y que como en las películas todo se puso iluminado. Pajaritos cantando. Y que él dijo, y entonces me acuerdo que cuando se me acercó me dijo, ¿te quieres casar conmigo? Y entonces fue muy bonito. A los seis meses nos casamos y nos habíamos visto en persona 15 días. ¿15 días? Y de ahí hasta hoy 28 años después. Y lo estás contando con un amor en tus ojos tremendo. La verdad que sí, yo le digo a la gente que damos diabetes cuando nos ven porque es que qué amor, que esto no termina, que es un amor maravilloso, que empezamos una conversación hace 28 años y todavía la seguimos teniendo. Nos reímos mucho, hablamos mucho y somos muy buenos compañeros de viaje porque yo creo que el matrimonio es un viaje. Qué manera perfecta de ponerlo. Sí, porque te puede llevar a distintos destinos. Te lleva a sitios buenos. Con turbulencia y sin turbulencia. Exactamente. A veces estás en un hotel cinco estrellas y a veces estás en un back and breakfast. Pero ese es el matrimonio y hay que vivirlo cada día y hay que trabajarlo cada día. Y con ese compañero maravilloso que me ha dado la vida, Alfredo Castillero, la verdad que me saqué la lotería. Qué bien. ¿Cómo se vive fuera del país de uno? Mira, cuando uno es tan puertorriqueño, y yo creo que los puertorriqueños en eso nos distinguimos de a veces de otros muchos países que somos profundamente apegados a la isla, a la familia, a nuestras raíces, a nuestras tradiciones, a nuestra comida, a todo. Los primeros años pues son muy difíciles. Yo primero fue que estudié en España, estudié en la Universidad de Navarra y después me doctoré en la Universidad de Sevilla. Y después pues cuando me caso, que me voy a Panamá y tal, pues se vive como un exilio buscado y fabuloso porque yo en Panamá he recibido las oportunidades que tal vez en mi tierra no habría recibido de dirigir un museo, de tener una voz en la vida cultural, que es una voz que es muy respetada y la verdad que yo me siento panarriqueña. Yo siempre digo que soy de los dos. Pero es difícil, es difícil en la lejanía de la familia, el no estar en los momentos gloriosos y maravillosos, el no estar presente en los momentos tristes. Eso es lo difícil. Cuando uno también tiene sus momentos malos, cuando uno necesita ese calor familiar, pues en esos momentos es difícil. Hay muchas personas que cuando se van a otro país, está el que se va porque ya no puede más y ni siquiera quiere, corta como que todos los hilos posibles. Está el que se va y se queda en la mentalidad de que yo estoy en otro país porque yo estoy trabajando, pero algún día volveré, como dice la canción. Entonces, ¿en qué plano estás? Yo vivo feliz en Panamá, feliz en aquella tierra que me permite hacer una vida cultural tan importante, impactar comunidades. Yo trabajo mucho con las comunidades indígenas originarias. Trabajamos con los hogares que he allá, trabajamos con los privados de libertad, trabajamos con la comunidad. ¿Privados de libertad? Sí, los privados de libertad son las personas que están presas, que en Panamá se le llama privados de libertad y hemos trabajado con esa población que me parece tan importante. Porque una oportunidad que yo creo que ha sido maravillosa para mí en Panamá, ha sido poner en práctica algo en lo que yo creo profundamente, que el acceso a la cultura tiene que ser en condiciones de equidad, que todos tenemos derecho a acceder a la cultura, a participar, a que la cultura no sea algo que te dan si sobra, como si fuéramos animalitos, que, bueno, comida, agua y techo y ya. No, los seres humanos necesitamos la cultura y la cultura es un derecho, no un privilegio. Todos tenemos que acceder a la cultura en condiciones de equidad. Y entonces yo desde el principio me di cuenta que en Panamá había un espacio importante para que nosotros trabajáramos en esa dirección. Trabajando con esas comunidades y con la misma población que a veces piensan que la cultura es algo para cierto nivel económico, para personas que tienen una educación o para los turistas. Y a mí eso me preocupaba y me preocupaba donde quiera, aquí, allá y en todos lados. Y entonces empecé desde muy temprano en el museo, desde su fundación, primero a establecer una cultura museística que la gente sintiera, que el museo es un lugar donde tú vas a divertirte, a pasarlo bien, igual que vas al cine, que es un plan de ocio familiar, que en el museo tú encuentras muchas cosas divertidas. Y así empezamos a atraer la comunidad e impactarla, y somos el museo más visitado en la República de Panamá. Entonces yo te digo que cuando digo exilio no lo digo en forma negativa, sino ha sido un exilio voluntario. Esa es mi otra patria y me han recibido, y yo me siento una panameña más. Y tú tuviste de niña, cuando crecías, ese acceso al arte, a la cultura. Gracias a unos padres maravillosos, yo me crié, aunque nací en Calle, y me crié en Ciales, en una montaña, en un barrio, en el barrio Jawa. Y yo soy producto de la Escuela Pública de Puerto Rico. Y eso lo quiero decir porque la Escuela Pública de Puerto Rico me formó, y a esa escuela le debo yo lo que soy. Y yo me crié en aquella finca de café en el medio del barrio Jawa, pero mis padres, Elifonso y Ángela, que son personas maravillosas, tenían mucho interés en que yo y mis tres hermanos, éramos cuatro, tuviéramos experiencias culturales, y todos los fines de semana nos traían a San Juan, y comprábamos libros en la tienda de libros del Instituto de Cultura puertorriqueña, veníamos a todas las actividades del Instituto, yo venía a la Liga de Arte, mi papá me traía los sábados a tomar clases de pintura. O sea, que nuestra vida cultural, mi madre es una lectora voraz, que me dio ese amor por la lectura, mi padre le fascinaba la música clásica. O sea, que en ese campo, en ese lugar, en ese medio ahí muy alejado, yo tuve una vivencia cultural maravillosa. Fue fomentada. Y eso me llevó a pensar siempre que todo el mundo puede tener ese acceso a la cultura, no importa donde tú estés, no importa donde tú vengas, todos tenemos derecho a eso y necesitamos eso para ser mejores seres humanos, para ser seres humanos completos. ¿Y qué te detiene? ¿Qué te hace parar en seco? Estoy pensando porque yo creo que no mucho. ¿No mucho? No, yo siempre voy para adelante. Yo no me quito. Yo no me quito. Yo voy para adelante. Y si hay retos, yo siempre digo que no hay obstáculos, que hay retos. Y los retos siempre son salvables. Me dices que te da tristeza que en tu país, nuestro país, no se sepa las cosas buenas y grandes que están haciendo los puertorriqueños fuera de nuestras costas. ¿Te sientes que de verdad eso...? Yo creo que es importante que sepamos que los puertorriqueños que estamos afuera tampoco nos quitamos. Si estamos afuera no es que nos quitamos, sino que estamos también haciendo cosas en esos países que nos han abierto la puerta y que nos han permitido ser parte también de su historia y de su proyecto nacional y que a través de lo que nosotros hacemos fuera también estamos haciendo por nuestra patria, por Puerto Rico. Que nosotros no nos quitamos, que nosotros estamos también aquí. Y yo siempre estoy aquí para lo que Puerto Rico necesite. Sí, dices que te fue muy fácil, ¿verdad? Que se te fue fácil, vamos, entre comillas, ser esta boricua en Panamá. Tu marido es panameño. Si algún día regresaras a Puerto Rico, ¿tú crees que para él sea fácil ser panameño aquí en Puerto Rico? Yo creo que sí, porque primero yo creo que yo le he educado a él en la puertorriqueñidad. Según él me ha educado en la panameñidad. Y él ama profundamente Puerto Rico. Y además como historiador, conoce perfectamente la historia de Puerto Rico. Hemos pasado temporadas aquí. Ama las tradiciones, ama venir siempre en Navidad que venimos. Y el trabajo de él ahora que él escribe de historia y los libros que escribe, pues ciertamente los puede escribir en cualquier parte del mundo. Pasamos muchas veces en Sevilla a tiempo, porque él investiga en el archivo de India y yo también. Y yo creo que sí, yo creo que eso en un futuro podría pasar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tampoco pensé yo que iba a dar tantas vueltas por el mundo y las he dado. La vida cambia diariamente, ¿verdad? Todos los días sí amanece y oscurece, pero durante el proceso de esas 24 horas, hay muchas cosas que pasan. Este programa llega a ustedes en parte gracias a... La realidad es que quizás diga que no se siente un poco nervioso con los cambios y que no se preocupa, pues quizás no está siendo 100% honesto. Pero no puedes dejar que eso te detenga. José, entonces tú eres de los que volviste a casa. Sí, eso es así. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos estuve un total de 17 años con mi familia. ¡Wow! Y acabamos de regresar. Estamos aquí de vuelta desde el verano pasado. ¿Y qué tal ha sido el cambio? El cambio, pues, toma tiempo ajustarse de nuevo a las cosas que uno se acostumbra a hacer diariamente. Pero en realidad, pues, es mi casa, es Puerto Rico, y está bien estar de vuelta y muy contento. Porque tú eres de Sabana Grande, ¿no? Del pueblo de Sabana Grande, sí. Y te criaste acá y estudiaste acá toda tu educación. Eso es así. Yo soy natural de Sabana Grande, nacido en Mayagüez, y, pues, me crié en el pueblo de Sabana Grande. Crecí allí, estudié en la Universidad de Puerto Rico, y de ahí, pues, comencé mi carrera profesional y aquí estoy de vuelta. ¿Y es lo mismo, lo mismo, el mismo proceso de adaptación cuando uno se va de aquí para allá que cuando uno regresa? Bueno. Después de tantos años. No, realmente, de vuelta a Puerto Rico, pues, es más fácil. Porque, pues, has estado aquí ya, conoces la isla, conoces las personas que te rodean, el lugar donde estás. Y, obviamente, pues, eso lo hace más fácil. El ajuste cuando estás saliendo de Puerto Rico por primera vez a mudarte a Estados Unidos, pues, es un ajuste más difícil. ¿Y tienes niños? Sí, gracias a Dios, pues, tengo dos niños. Estoy casado con mi esposa, Erna Vélez, y, sí, mis niños, Antonio, José, pues, tiene 17 años, y Edwin Lorenzo tiene 15 años. ¿Y esos se adaptaron rápido al regreso a casa o esos son los que más trabajo han dado? Sí, pues, le ha tomado un poquito más tiempo a ellos, obviamente, ajustarse, porque es diferente para ellos. Nunca han estado viviendo constantemente aquí. Han estado de vacaciones aquí anteriormente, muchas veces, visitando a la familia y conociendo la cultura. Pero, les ha tomado un poco de ajuste, pero no ha tomado, en realidad, el tiempo que pensábamos iba a tomarle. Pues, incluso, mi hijo mayor, pues, se adaptó tan rápido que tiene novia, y tiene novia de los primeros 30 días de estar aquí. Es la edad, es buena edad, es buena edad, es buena edad. Pero los cambios te van bien, ¿sabes manejarlos? Claro, mira, yo he tenido la oportunidad, sobre los años, desde que nos mudamos de Puerto Rico, pues, estuve trabajando en la industria hotelera. Y, durante esos años, pues, estuve viviendo en varios estados, y esos cambios, pues, se presentaron. Primero, mudándonos de Puerto Rico a la Florida, de ahí nos mudamos a Dallas, de regreso a la Florida, y después nos mudamos a Georgia. Y, entonces, ahora, de regreso a Puerto Rico. O sea, tu esposa es una experta haciendo mudanza. Más o menos, sí. Ella, más o menos, se ha acostumbrado a la idea de que nos mudamos cada cierto número de años, y esperamos que, pues, la última movida ahora, de regreso a Puerto Rico, pues, es la última, no nos mudamos más. Pero, hablando de cambios, cambias de la industria hotelera a otra industria, que es la del Molo San Juan, o sea, de centro comercial. Claro. Eso es un cambio. Mira, mira, Aida, a Gran Estala se ve como un cambio bien grande, pero, en realidad, si lo miras en más detalle, son bien parecidas las industrias. En hoteles estás manejando una propiedad, ¿verdad?, grandes, con inquilinos que se quedan en el hotel a diario. En el centro comercial, pues, tienes una gran propiedad también, y tus clientes a diario son tus tiendas. Los gerentes de esas tiendas, cómo los apoyas, cómo les sirves, y, en adición a eso, los clientes que vienen a comprar, a esas tiendas. Cuando a ti te presentan una propuesta, una oferta de trabajo como esa, ¿qué es lo primero que tú piensas? Bueno, realmente es como una oportunidad única y es como un sueño haciéndose realidad en ese momento, ¿verdad?, porque para aquellos que nos hemos ido de Puerto Rico en algún momento, ¿verdad?, a experimentar en el extranjero, en Estados Unidos, y a comenzar una carrera en el extranjero, pues, en algún momento tú estás pensando, la oportunidad se dará para yo regresar. Y entonces, pues, para mí, y para mi esposa y mi familia, esa oportunidad se nos dio. Entonces, al tener la oferta enfrente, pues, obviamente estás pensando en cómo va a ser, cómo vas a contribuir, cómo va a ser ese regreso a tu isla, y cómo va a ser el ajuste. Pero, pero, espérate, pero en términos, esa es la parte linda, chévere, vamos para casa, esa parte, pero en términos tuyos como persona, como profesional, te da miedo, yo podré hacer eso, este reto que me están proponiendo, ¿sabes?, que uno a veces, o soy yo, que dudo de mí. No, no, mira, este, yo creo que, por lo menos en mi caso, te puedo decir que, que sí, pues, siempre que has hecho un cambio, pues, tienes un poquito de nerviosismo antes de comenzar el cambio. Pero la realidad es que, a través de los años, tú vas aprendiendo, ¿verdad?, ciertas destrezas, y esas destrezas las vas a estar acumulando contigo, llevando contigo, cada vez que haces un cambio nuevo. Y durante mi carrera, yo estuve en hoteles por sobre 20 años, pero yo comencé en contabilidad, de contabilidad me moví a gerencia operacional dentro del hotel, y este, y durante ese proceso de 22 años, pues, tuve diferentes posiciones con diferentes responsabilidades. Y entonces, pues, esto yo lo veo como otro cambio más, pero dentro de un, de un área bien parecida, con muchos paralelos entre el hotel y el centro comercial. ¿Ves que lo tuyo son los cambios? Sí. O sea, los manejas con una naturalidad tremenda. Y mira, la realidad es que eso es parte de lo bonito de estar en el ámbito profesional, y yo creo fielmente de que uno se prepara y que tiene que tomar riesgos, y son riesgos calculados, ¿verdad? Uno piensa en sus destrezas, las habilidades, las obligaciones que vienen con ese nuevo reto y la oportunidad que está enfrente, pero tomándolo de manera positiva, usando todas esas destrezas que has acumulado y la experiencia durante los años para maximizar en el desempeño, ¿verdad? Y así es que yo, pues, tomo las cosas, no pienso mucho más allá de eso. Dame a mí un consejo, un consejo, una clave para enfrentar un cambio así, como esos que tú vives, de trabajo, que de pronto te digan, mira, está esto para ti. Sí, mire, es que todos debemos estar abiertos, primero que nada, a la oportunidad de cambios, ¿verdad? La vida cambia diariamente, ¿verdad? Todos los días sí amanece y oscurece, pero durante el proceso de esas 24 horas, hay muchas cosas que pasan, unas buenas y unas no tan buenas, y de todas ellas se aprende, pues, lo mismo hago yo. Yo aprendo y he aprendido durante los años de cada oportunidad que he tenido, he tomado lo positivo y he tratado de construir sobre eso, y a su vez, cuando no ha sido tan positivo, que todos hemos tenido los retos, pues, aprendemos de eso y ajustamos para que la próxima oportunidad, el próximo reto que tengamos, tengamos eso, pues, en nuestra mente y pensemos antes de tomar cualquier decisión. ¿Qué te dices a ti mismo cuando algo no va bien y tienes que tomar la decisión de, bueno, tengo que moverme hacia otro camino? Bueno, este, no he tenido una situación donde haya tenido que arrepentirme, o hacer un cambio mayor que yo diga, mira, este es un cambio completo a lo que estaba haciendo, y es porque no resultó. Siempre, pues, hasta el día de hoy he sido agraciado de tener buenas oportunidades, trabajar con compañías bastante sólidas, y tener buenos líderes que te dan esa oportunidad y te apoyan en el proceso de aprendizaje y desempeño. Entonces, pues, yo realmente cuando veo una oportunidad y siento que es momento de hacer un cambio, pues, evalúo la situación, y siempre que me sienta cómodo con ella, pues, me muevo adelante, pero siempre pensando que hay muchas oportunidades, que estás preparado para hacer un buen trabajo y que vas a tener un equipo que va a estar ahí contigo. Y cuando las cosas no van bien, uno se ajusta, hace los cambios necesarios y continúa. Porque estamos viviendo, sin duda, tiempos de muchos cambios. Cambios que nos hacen cambiar, vamos, estoy siendo redundante, pero cada uno va cambiando según esos cambios se van dando, y hay gente que le tiene mucho miedo a eso. Claro, mira, y eso es natural. Todos yo creo que pasamos por eso. Las realidades que quizás diga que no se siente un poco nervioso con los cambios y que no se preocupa, pues, quizás no está siendo 100% honesto. Pero no puedes dejar que eso te detenga, ¿verdad? Y en mi caso, pues, yo pienso, ahora tengo un reto nuevo, tengo la oportunidad de estar en Puerto Rico, de estar cerca de mi familia, cerca de mis amistades y de contribuir en el proceso, de usar mis experiencias y mis años en las diferentes industrias y diferentes posiciones que he tenido para hacer un buen trabajo y para estar donde quiero estar. Tienes mucha esperanza y mucha fe. Claro. Yo, cuando regreso a Puerto Rico con mi esposa, pues, sí, pues, sé, yo no estoy ciego de la situación económica que Puerto Rico está pasando, pero la realidad es que todos en Puerto Rico, en Puerto Rico hay tantas personas bien preparadas, muy bien educadas, y creo que cada cual puede hacer una contribución pequeña que cuando se acumula va a tener un impacto enorme en la isla, en todos los ámbitos económicos, sociales, y todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Si dejamos que los pensamientos negativos nos detengan, pues, no vamos a progresar. Si estamos positivos y pensando en qué cada cual puede contribuir, creo que podríamos lograr más cosas. Yo escribo de muchas cosas. En realidad me especialicé en la literatura erótica. Fíjate qué curioso. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Peluquería Verde Fresco. La gente de repente te mira y dice, te faltan cuatro tuercas, pero sabes que es mucha honra, porque cuando veo la transformación y las vidas que les puedo proporcionar después, eso para mí vale un millón de pesos. Sé que te casaste, sé que sigues luchando por los derechos de los animalitos. ¿Cómo va todo? Pues ya tú sabes, reinventándome todos los días, tratando de que el día que me vaya mañana dejar un Puerto Rico mejor, después de entender que somos todos las chispas de una misma llama y que los animales iguales que nosotros tienen una piel, tienen sangre, experimentan el frío, el dolor, el abandono. Y una vez esa conciencia se crea, pues ya tu vida no es la misma. ¿Cuándo, si es que lo hiciste, aguantaste la parte de la actuación? Realmente no lo he dejado de hacer. Lo que pasa es que sabes que la industria se fue al piso. Todo lo que estamos recibiendo ahora es enlatado. En este momento estoy involucrada en un proyecto con varias actrices, mujeres, reinventándonos, ¿verdad? Tratando entonces de nosotras crear los talleres de trabajo porque si no es de esa manera, pues es muy difícil hacerte el espacio. Y el que es actor... Es actuar toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Como el que es periodista. O sea, eso no se quita. Es así, es así. Fíjate, la parte de escribir sigue siendo una parte muy importante para mí. Tuve muchos años en el taller de literatura de Sagrado Corazón con Luis López Nieves. Fue una experiencia espectacular. Sigue siendo la escritura lo que más me ala. Pero pues tratando de balancear todas las cosas para... ¿Y de qué tú escribes? Yo escribo de muchas cosas. En realidad me especialicé en la literatura erótica. Fíjate qué curioso. En la literatura erótica. En la literatura erótica. Fue en lo que más me especialicé. Pero la parte de la escritura es mi... Es este grito de vida que cargo desde siempre. ¿Y has publicado? He publicado porque escribí por muchos años en muchísimas revistas aquí. Pero ahora mismo estoy trabajando un libro en el que pienso documentar mi trabajo de 18 años ya casi en mi lucha por rectificar los derechos de los animales en Puerto Rico. Obviamente has sido amante de los animales toda tu vida. Pero ¿cuándo fue ese momento que te entregaste en cuerpo y alma? Pues fíjate, no ocurrió así. Yo toda la vida he tenido una especial atracción por las causas, por las cosas que edifican, por las cosas que nos pueden hacer mejores, ¿verdad? Como te digo, los animales, pues siempre he tenido una inclinación muy grande a la cuestión de ayudar, de sumarme. Me comenzó esa gotita fuerte. Yo te diría que después que decidí que ya yo no iba a ser mamá, que mi búsqueda de tener niños terminaba, de alguna manera algo se activó porque no es que no lo viera, siempre los he visto. Siempre he tenido comida en el baúl de mi carro, siempre he tenido galones de agua. Nunca he podido pasar frente, por decirte, una parada de guaguas y ver un cúmulo de personas esperando y un animal jadeando de sed que no los vemos, porque estamos tan expuestos a ellos que ya no los vemos. Y eso siempre lo había hecho, pero esto fue creciendo de a poco. Fue algo que yo no planeé, no fue el sueño de mi vida, no era la meta. Pero fíjate, qué interesante que tú misma dices que una vez te diste cuenta que no ibas a tener niños, entonces canalizas ese amor por ahí. Yo creo que tuvo mucho que ver, obviamente, sumado al hecho de que siempre la cuestión del abuso y de las personas que están desventajadas. Yo tengo una especial atracción por ese tipo de causas, pero los animales empezaron a crecer en mi corazón poco a poco hasta que te puedo decir que ocupan una gran parte de mi tiempo útil. ¿Lo rescata? O sea, no lo rescata porque dice que eso de rescatista no tiene su juego, ¿no? Lo que pasa es que nos han etiquetado bajo el nombre de rescatistas. Las personas que tenemos simplemente un cúmulo de compasión un poco más desarrollada, que estamos dispuestas a salirnos de nuestra zona cómoda para hacer algo por los demás, pues nos llaman rescatistas. Pero yo tengo un poco de problema con esa palabra porque se ha convertido en la mejor excusa para que la población no haga nada. ¿Me explico? Si tú pasas por un lugar y te toca presenciar un carro que le dio un golpe a un animal, una persona que abrió una puerta y dejó un animal abandonado, el universo te lo está poniendo a ti para que tú tomes acción. No es que te vas a sentar y vas a decir que venga un rescatista que se da cargo, alguien que lo haga. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, lejos de que las cosas que nosotros hacemos sirvan de ejemplo y de inspiración para que otras personas se sumen, se está dando el raro fenómeno, que como te dije anteriormente, yo creo que es algo cultural, de recostarnos de las personas que lo hacen. Pero tú hasta los montas en un avión y los envías. Yo hago de todo. ¿A Estados Unidos? Yo envío animales a Estados Unidos, rescato animales en pésimas condiciones. ¿Y tu esposo aprueba todo esto? Mi esposo me apoya, sí. Me apoya. Él es una persona bien comprometida también con todo lo que es el medio ambiente. Es un hombre bien outdoor. Quizás no es así tan hardcore como yo, pero me apoya, pero me apoya. O sea, casi todos los animales que yo rescato van a clínicas veterinarias. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo se vive con un chef? Lo mejor que tiene es que no tienes que cocinar. Por eso, por eso. Y un chef alemán. Así mismo, así mismo. Es espectacular. Mira, yo sé cocinar, obvio, ¿verdad? Bueno, no obvio, pero sé cocinar. Pero para que yo voy a entrar a una competencia con un hombre que es profesional en eso. Pero, nena, pero claro. Yo tampoco la ayuntaba. No se me ocurriría. No se me ocurriría. Claro. Así que esa parte de la cocina, ni al supermercado me imagino. Ni al supermercado voy. Tú te encabias de comprar la comida de los peces. Ay, yo hago unos settings bien bonitos de las mesas cuando te nací. Soy una magnífica anfitriona. Pero créeme que eso es un terreno en el que no voy a entrar a competir porque nunca voy a ser mejor que él. ¿Es tu vida ahora, Miriam, como la imaginaste? ¿La soñaste? Esa es una pregunta interesante porque no exactamente, pero no me quejo de la vida. La vida ha sido espectacular conmigo. A lo mejor en circunstancias normales pues yo hubiera tenido una familia y hubiera estado los 24 de diciembre y lejos de eso me he dedicado a viajar, que me encanta también. Tengo una pareja que le encanta el mar. Yo soy pasión con el mar. Nos compenetramos muy bien en muchísimas cosas. Como te dije anteriormente, mi esposo es una persona que es bien amante de la naturaleza y de las actividades al aire libre, que era algo que yo no tenía tan estructurado en mi vida anteriormente, porque tú sabes, en un estudio de televisión o en unas revistas, la vida era otra cosa, ¿verdad? Tengo mucha paz, que es algo bien maravilloso en mi vida, de lo cual me siento bien agradecida con el universo. Tengo espacio en mi vida para valorar y albergar los buenos amigos. Me han mencionado varias veces el asunto de la maternidad. ¿Cerraste ese capítulo en paz? Súper en paz. Súper en paz. Hice todas las diligencias que se tenían que hacer en su momento, las de pareja y las diligencias de la ciencia. Ya cuando cerré ese capítulo, en verdad lo cerré sin amarguras, entendiendo que no vine a eso. No te puedo decir que siento que sea una mujer menos o más que ninguna otra. Me siento totalmente realizada como soy. Te diría inclusive que le he dado gracias a Dios muchas ocasiones por no haberlo obtenido, porque veo mis hermanas, veo mis amigas, veo las situaciones en las que se tienen que enfrentar, el respeto que tienes que tener por la vida del otro cuando tu hijo va creciendo, que lo tienes que dejar ir, la intranquilidad cuando salen por tu puerta, que tú sabes que te fuiste a dormir, pero realmente no te vas a dormir. Sí, sí, sí. Y como yo muchas veces digo, yo cierro la puerta de mi casa, mis animales se quedan dentro de la casa y yo duermo feliz y duermo tranquila. Pues uno tiene a sus sobrinos, es un departamento que tengo en mi vida bien lleno y además tengo cuatro perros que el día que le diga que son perros se van a suicidar. Le tengo prohibido a todo el mundo decirles la verdad. Pero fíjate, sí, estoy bien contenta, estoy bien satisfecha, he podido hacer muchas cosas que en circunstancias normales tal vez no hubiera tenido el espacio, el tiempo para poderlas hacer y eso es como bien maravilloso en mi vida. ¿Y con qué sueñas para el futuro? Pues sueño con un mejor país, sueño con que el día que yo me vaya haya podido dejar un sitio mejor para vivir, para los que van a venir después, para los que tienen el mismo derecho que nosotros a tener una existencia más justa y más compasiva. Sueño con que todos esos años que yo he invertido en esto y probablemente los que me faltan todavía podamos ver un fruto fehaciente al final del camino. Sí, pero eso es una lucha grande, te frustra a veces porque tú abres ese Facebook y hay 15 o más animales abandonados, perdidos, maltratados y tú dices, Dios mío, ¿cuándo va a parar esto? Fíjate, me frustra, pero me frustraría más ser una persona que no tomara ninguna acción y sueño con que algún día mi voz llegue a ser lo suficientemente contundente para yo poder tocar el corazón de otras personas y que podamos empezar a ver una cosa que es tan evidente porque realmente no debería ser tan difícil. No todo el mundo tiene que amar los animales, no todo el mundo tiene que tenerlos en sus casas, pero nos podemos manejar con respeto, nos podemos manejar con compasión, con responsabilidad, entendiendo que es un compromiso que tú asumes. ¿Te dijeron loca alguna vez? Porque pensarían que cualquiera está loca, que se baje en una calle a recoger un animal, montarlo en el carro, llevárselo para la casa, porque, ¿sabes? Dice, diantre, esta está loca, ¿hasta dónde llega? Sí, bueno, de repente cuando haces una parada en una autopista, porque hay un animal en el islote de los carriles, pues la gente de repente te mira y dice, te faltan cuatro tuercas, pero ¿sabes qué? A mucha honra, porque cuando veo la transformación y las vidas que les puedo proporcionar después, eso para mí vale un millón de pesos. Y habrá momentos en que te sientes drenada, cansada, agotada, y piensas, piensas, esto se acabó, tengo que parar esto, porque ya me está afectando a mí. Sí, sí. De hecho, pienso que eventualmente me voy a sumar a la lucha desde otras plataformas, porque el rescate va a ser algo que yo siempre voy a hacer. Lo puedo hacer, lo mismo me ha ocurrido con un anciano con Alzheimer, vagando en una calle sin saber a dónde va, que con un animal el nivel de compasión es el mismo para ambas cosas, ¿verdad? Pero sí, yo creo que para yo poder ser más efectiva, yo tengo que empezar a sumarme a otras plataformas para abordar el problema, porque puedo estar rescatando hasta que el infierno se congele, y mientras yo rescato uno, abandonan cuatro. Entonces, ¿cómo podemos incorporarnos para que ese que está abandonando cuatro lo piense antes de hacerlo? ¿Cómo podemos trabajar para que hayan otras maneras? Sí, me frustro, muchas veces he pensado que no puedo, emocionalmente es muy drenante, porque una vez tienes ese nivel de conciencia despierto en ti, ya tú no vuelves a ser la misma. Y duele. Y duele. ¿Tú has cambiado mucho? Sí. ¿En tu ser? Sí. Sí. ¿Y lo celebras? Sí, lo celebro. Lo celebro porque las cosas que para mí eran muy importantes antes, este deseo, no sé, que tenemos muchos de nosotros, que nuestra vida se desarrollaba en un círculo de actividades sociales, de salir de compra, de ese, eso en mi vida ha ido cambiando, eso en mi vida ha ido cambiando, me doy cuenta que cada vez necesito menos, que es una cosa también bien sorprendente para mí, porque si me hubieras preguntado hace unos años, yo te hubiera dicho jamás, siempre va a haber algo que yo quiero, pero no es cierto, realmente sí, ha habido un cambio, es eso, es como un despertar de conciencia, ¿crees que eso viene con los años? Pues no sé si viene con los años o con los daños. llámate a Álvaro, 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 que tú dirías. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Blue Martini. ¿Para ti la vida es un problema a ser resuelto o una realidad a experimentar? Es un reto. La vida es ambas cosas. Para mí la vida es una oportunidad para experimentar las emociones, que es lo que yo creo que venimos a hacer en este plano. Pero sobre todo es un reto, un viaje maravilloso, yo me entusiasma cada día que vivo, yo creo que cada día que vivo te trae proyectos, te trae cosas, te toca gente maravillosa. Mira hoy que estamos aquí, qué maravilla. Wow, esa es una pregunta bien profunda, Mirayda. Yo creo que es un poquito de los dos. Yo soy una fiel creyente de la reencarnación. Yo creo que las cosas que no resolvemos, las cosas que nos mantienen lejos de la divinidad de la cual provenimos, poco a poco se van, depurando hasta que podemos ser mejores seres humanos. Yo creo que el valor real está en uno morirse de miedo, como muchas veces me muero yo, y seguir para adelante. Verdad. Y hacerlo. Comparto la tendencia que corre mucho por ahí, de que todo es relativo, y de que no se llegan a certidumbres definitivas. Todos los días tú tienes retos y problemas que resolver, y eso pues tiene que separarlos. Algunos son en el ámbito personal, algunos en el ámbito profesional, y vas trabajando en ambos poco a poco, con los más importantes y más apremiantes primero. Si me preguntas si quisiera volver, te diría que no. ¿Por qué? No me gustaría volver. No, por lo menos no a este plano. Uno tarda en resolver unas cosas, pero se resuelven cosas y se llegan a certidumbre. En la vida es posible llegar a certidumbre. Estás corriendo con ese deseo de triunfar y de escalar y de subir, que no tienes tanto tiempo, no lo encuentras para disfrutar, ¿verdad? El día a día y los detalles de cada uno de esos días. Si Adán fue el primer hombre, y Eva salió de sus costillas, Adán y Eva tenían ombligo. Llámate Álvaro. Álvaro. Álvaro, ¿qué tú dirías? Pues mira, si nos vamos a, ahora me voy a la, a la, a la historia del arte. ¿Tú me la vas a contestar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenía. Ajá. Sí. Vemos obras de arte en que aparecen con ombligo y otras que, si tú te fijas, aparecen como las del durero, que aparece como cubierto con una hojita para dejarla incógnita. Yo creo que sí. Yo creo que tenía ombligo. Yo creo que tenía un pedacito compartido. Yo creo que esa será una de las grandes incógnitas que no ves en la vida, pero yo creo que se ven más bonitos en las obras de arte con ombligo. Guau. Esa es una buena pregunta. Yo creo que sí es un box, ¿no? Es casi tan, tan profundo como la historia de la costilla. ¿Qué tú crees? Yo creo que se los pintan. ¿Se los pintan? Bueno, porque yo no los conozco. Ni yo tampoco. Yo nunca he visto que la hojita le tape el ombligo. ¿Sí? Este que le tape el ombligo además de... Ajá. Ajá. ¿Qué admiras de ti? Mi perseverancia, mi testarudez, mi disciplina. ¿Qué admiro de mí? Guau. Esa es una pregunta muy difícil que deberían contestar los que me conocen. Es muy difícil. Tal vez eso, el tener a veces muchas preocupaciones y mucho miedo y aventarme de todas maneras. realmente no es que admiro a mí mismo, ¿verdad? Yo tengo mis, quizás mis desprezas y mis habilidades. Yo creo que lo único que te puedo decir que admiro de mí es que me he atrevido a vivir con las contradicciones. Yo creo que eso o es lo que más admiro o es lo más osado de mí. Con mis propios conflictos, de una manera honesta, es lo que creo que puedo decirte que puedo admirar. Yo admiro de ti la fuerza y la voluntad que tienes para los cambios. Ah, pues gracias. Pues yo te admiro por el trabajo extraordinario que haces por nuestros animalitos. Gracias. Menos mal que no te gusta hablar de ti. No, pero imagínate que cuando estoy contigo es fácil. Gracias por invitarme. Cantaba igualmente. Igualmente. Es un placer conocerte. Gracias. Gracias por conversar conmigo. Igualmente. Gracias, Mirai. Qué placer conocerte. Igualmente. Es un placer. Igualmente. Qué bueno que estás en Panamá poniendo alto en el nombre de las mujeres puertorriqueñas. Muchas gracias y muchas gracias a ti. Voy a. Gracias. Yo te admiro a ti. Yo te admiro a ti. Gracias. Gracias a ti.